¿Qué es el diseño de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Cómo produces esa pieza para una unidad? ¿Cuándo tienes que venderla? Me gustaría que comentaras un poco cómo hacéis ese tipo de... Qué procesos de producción utilizar o qué materiales utilicéis para la pieza y el coste que podrían tener a la próxima de esa pieza, por ejemplo, por ver un poco la dimensión de vuestro negocio. Bien, parte del interés de nuestras máquinas es que siguen un protocolo que es conocido como file factor. Es como del archivo directamente a pasar, se produce. Entonces vas cambiando el archivo y todavía vas a producir. Tendré un proyecto de selección que mandas un mismo archivo y sale un montón de veces y pagar esa producción es lo que es realmente costoso. En nuestro caso, son un poco más caros prácticamente que la serie 100, pero son mucho menos caros que la producción artesanal. Entonces, ¿cómo ajustamos el coste de estas máquinas? También aprovechamos el hecho de que estas máquinas, que empezaron en el mundo de la ordenáutica, de la locomoción, han ido poco a poco a tiempo, gracias a otras cosas, la aparición del hardware libre muy relacionada con estas técnicas. Sobre todo en la impresión 3D, las máquinas prácticamente no suman cost a la producción. En el caso del accesorio, sí tienen un cierto coste, pero el peso no es tan grande como después el peso, por ejemplo, que tiene el material. Simplemente el hecho de comprar madera y ponerla y sacarte un molde de madera es costoso porque la madera es carna, no es porque nuestra producción se acara trabajando la madera. Pero mi pregunta es que la maquinaria principal que utilizáis sería un torno de producción, sería un... Bueno, la persona de la CNC, sí, la persona de la CNC... El control numérico, que sea una persona que sepa programar a la tarde, que sepa programar un torno de control numérico para una pieza, es la parte que veía complicado en vuestro proyecto principalmente. Nosotros eso lo... Nosotros mismos lo programamos. O sea, nosotros mismos diseñamos, somos los programados, lo hacemos todos. Claro, pero me refiero que el mano de obra de un especialista, ¿verdad? Que no cualquier persona puede coger un torno de control numérico y puede hacer una programación, especialista, y el que diseña, pues no lo es tanto. Si no, consideramos que, como entramos dentro de la misma rueda, aunque en muchos casos nosotros somos los primeros que animamos a la gente a que se han diseñado, pues necesitamos que el coste del hombre que está con la pesadora, que son los mismos que estamos diseñando, no hay un salto, no hay una variable. Entonces, lo que al final nuestro coste, nuestro coste de cualquiera de nuestras producciones, es una mano de obra, que va a ser el mismo coste que era en las situaciones, el espacio, un porcentaje en torno al espacio asociado y al tiempo que reacciona, que utiliza ese espacio, el espacio de la pesadora obra, pero realmente una hora en torno a un mes, en torno a un mes, espacio de apoyo es excesivo. Y los gastos derivados de electricidad, los gastos fijos, gastos de electricidad, gastos de la vida útil de cada fresa, pues son los gastos que, si usted hace el precio, no los disparamos, de hecho son más baratos que... Me refiero que los proyectos se presentan, porque esto me parece el más original, yo por ejemplo he estado en dos empresas del sector aeronáutico, porque conozco la producción que puede ser similar a otros materiales, pero he trabajado en producción en dos empresas del sector aeronáutico, la dificultad que le veis a vuestros proyectos, si vas a hacer una pieza para un único cliente, esa pieza nada más, y otro cliente va a pedir otra distinta que va a tener que volver, hacer otro diseño, otra reclamación, tendrás que comprar una fresa distinta o mejor, que es un material muy caro de además, esa es la parte que... Nosotros también hemos de cumplir una función de los asesores, en ese sentido. Hay proyectos que no podemos hacer nosotros, porque no ha resultado útil hacerlo nosotros, pero hay bastantes que sí, y hay muchas veces que incluso nos piden que hagamos unos proyectos, bajo un proceso concreto, y después nosotros nos dirigamos hacia otro. Por ejemplo, en impresión 3D, hacer un objeto es bastante desequible. Hacer diez objetos a través de iguales no tiene sentido, entonces ya animamos a la gente a que se hagan, pues, los moldes a través de un objeto 3D, le sacamos el molde y a partir de ahí seguíamos. Ya hacemos una tira de 20, una tira de 50, pero... Pero una parte nuestra que funciona es ser eso. Y tampoco podemos, como tú dices, disparar el precio en gente que hace pequeñas cosas. Sino que estamos intentando también ver como... Oye, pues vamos a utilizar materiales, pues nosotros tenemos esto más especializado materiales aquí, y este tipo de fresa, vamos a ver cómo adaptamos nuestro diseño a las condiciones que tenemos para que esa exclusividad nos juegue un poco también con que la empresa pueda asumir ese proyecto, sin que al final le cueste el dinero a los proyectos. Pero no hay algún punto. Y luego, por lo que comentabas también de hacer un punto rentable hacer un mueble exclusivo para una persona, y como entramos en precio con otro tipo de... Pues yo no sé, están llegando casos de... directamente con un mueble super luxe, hay... Copias de muebles. Ambos igual y... Pero bájamelo... Y en vez de que valga 1200, bájamelo... Y el mueble es como acabado perfecto, que sacan 5000 en... Es imposible. En dos días. Y es... Entonces directamente, mira, este no te lo vamos a hacer, porque es ridículo, cómo vamos a hacer una copia de algo que... Es más que no va bonito. Claro, claro. La configuración de diseñar, que necesita un efecto en diseño, programación, en manejo de la maquinaria, de control numérico, tal, 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 para una pieza que el cliente dirá, pero esto será partito, porque claro, una pieza de material plástico, de flomo tal, que es un cilindro, bueno, no sé qué, esto será como si voy yo a comprar un recuento tal, y aunque el cliente seguramente, que no tiene los conocimientos de ese proceso de producción, no sea consciente de todo el proceso que llevan. Saca esa piecita de teflón al final. Por eso, como decía un poco, el hacer piezas a medida para el cliente, con esos materiales baratos, no sé a qué punto todo el coste de producción, diseño, la verdad, es comprendido. Por eso me gusta mucho la aportación que ha hecho ella, en ese sentido, porque no intentáis hacer un poquito más, no como una cadena de producción en serie, pero que llegue a más cantidad de personas, que no hagáis una pieza. Bueno, en realidad también trabajamos con diseño paramétrico que va un poco en esa línea. O sea, intentamos no diseñar objetos únicos y unos sistemas, que dentro de un sistema puedan salir mil objetos distintos. Entonces, por ejemplo, el módulo de las fanterías 12, queremos hacerlo para que, a partir de un mismo sistema, se puedan construir cien modelos diferentes de fanterías, funciones. Sin que no valían nada de diseño ni de producción. Oye, explícame un poco la explicación. Por ejemplo, lo que diseñamos con sistemas paramétricos de diseño, es que no diseñamos modelos, digamos, de un modelador o 3D habitual, sino que utilizamos programación realmente. Entonces, esto nos permite, por un lado, diseñar sistemas de objetos, es decir, familias que se van singularizando en cuanto entran en relación con el cliente. Es decir, puedes decidir cuántas nulas de balda, por ejemplo, la santería, qué forma, tamaño... Y eso, digamos, que no tiene ningún aumento de coste sobre el producto comercial. ¿Y el tecnología usa ahí, por ejemplo, para eso? Estas, por ejemplo, son, o sea, todas las piezas azules. ¿Y estas de blanco, estas son...? Son impresoras 3D. Tenemos una impresora de la que ahora en la televisión dice que son... Bueno, son impresoras domésticas, realmente, que son de bajo coste y que utilizan una tecnología de posición, que, digamos, que vamos a tener la telea para acá. Entonces, es una tecnología muy sencillo, lo único que son tecnologías locos y nosotros lo que hacemos es trabajarlas para que realmente tengan resultados que puedan ser útiles dependiendo para él. Que es un poco lo que normalmente nos pesta más trabajo, es cuando llegar y nos dice, oye, yo quiero 20, 20 piezas como 20 igual. Entonces, ahí sí que tenemos que hacer ese trabajo de... de enseñarle muchas veces a la gente, decir, oye, no es rentable hacer el evento, y ahí entonces pasamos a la estrategia de las redes, de identificar los otros clientes que tenemos que son los artesanos. Oye, te hacemos el prototipo y... Ah, merece que con este artesano que te hace el molde y te lo saca el pie. Entonces, intentamos no solo que el taller sea un trabajo, o sea, crear un valor para nosotros, sino que sea darle valor a todos esos pequeños trabajadores de lo material que hay realmente en la ciudad, ¿no? Y poner un mes más chato de esas redes. Y así más o menos sin que se va haciendo sostenible, no capitalizando solo todo el valor de un proyecto, sino repartiendo mucho todo el trabajo que al final va a mejorar cuando está funcionando. Es algo en el aspecto económico que no va a enseñar. Bueno, yo te preguntamos aquí. Sí, bueno, yo quería compartir una reflexión con Ismael. A ver, al hilo de la posición de Lidia y de Sandra, a tirar hacia la posición se ha hecho mucho hincapié en el evento diferenciador de su proyecto, ¿no? Ahí también me preguntaba por la cabeza, 35 minutos es un poco difícil transmitir la idea del negocio y tal, ¿no? Pero me preguntaba la cabeza que quizá puede ser un poco diferenciador, ¿no? Con respecto a los compañeros, ¿no? Con respecto a los compañeros. Y me preguntaba la cabeza también, y lo que quería compartir, a ver qué opinaba, hasta qué punto, dentro de una idea de negocio, la estrategia que se sigue no puede ser decir el evento diferenciador. O sea, Kinex, antes de que todo el mundo vaya a Kinex, a ver, para llevarlo de papel, digo yo, ¿no? O cosa, antes de que todo el mundo debía acusar, también estaba a ver y con otra vez a ver instantáneo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor es el negocio diferenciador de la estrategia que siguieron, o, no sé, más que decir la idea, ¿no? Porque pensaría instantáneamente. Yo, fíjate, en relación a eso de tu comentar, normalmente, ¿por dónde empezamos? O ¿cuál es la herramienta que utilizamos para poder estructurar lo que puede ser el funcionamiento? Ahí yo, aunque no. Es algo teórico, pero no tan teórico es, se sabe la competencia distintiva que tiene un proyecto o que tiene la gente que está llevando a cabo la competencia. La competencia distintiva es, ¿qué es lo que yo hago? ¿Entiendes? Que tiene realmente un valor diferencial, ¿entiendes? Con respecto a lo ya se entiende. Ahí hay una persona, bueno, quizá uno, uno, el que mejor haya definido el concepto de la competencia distintiva, que hay ingeniería, ¿entiendes? Que hay competencia con el futuro y hace un tratado magnífico. Inclusive, ya en el año 96 ya hablaba, ¿entiendes? De lo que ha vuelto a decirse de línea de startup y demás y del modelo, ¿entiendes? De costumbre de piloto y demás, ¿entiendes? En el año 96 ya se hablaba incluso de manera métodica. Entonces, yo creo que una forma de poder empezar a definir lo que sería el posicionamiento de un producto es primero saber, ¿entiendes? ¿Cuál es mi competencia distintiva? Y en base a eso, ¿qué es lo que yo puedo acordar ahora? Porque yo puedo pensar que mi competencia distintiva es esto y después lo otro. Yo me encanta el fútbol, ¿entiendes? Pero le resulta que con mucho más que le eche, pues, no des punto y a lo mejor, en mi tiempo libre, ¿entiendes? Me dedico, ¿entiendes? Hace mi partida con ajedrez, ¿entiendes? Y soy un fenómeno. Entonces, es muy importante validar las competencias distintivas, ¿entiendes? Y en base a las competencias distintivas, ¿entiendes? Poder, ¿entiendes? Que alguno va a estar de puta para poder, ¿entiendes? Y enseñar el posicionamiento. Pero muchas veces, ¿entiendes? Entonces, a priori, es muy difícil saber, bueno, ¿y cuál al final? ¿Dónde están? Y, ¿cuál es el concepto con el que más propio? Bueno, pues, bueno, pues, iríamos a la formulación que comience la compañía, pues, bueno, pues, la debía estar. Vamos a ir probando y que sea el mercado el que me diga, ¿entiendes? En lo que es, en lo que somos buenas, ¿no? Que a lo mejor, yo quiero ser ángel inversor y querer montar una empresa de capital riesgo y al final el mercado es decir, no, que lo que tú eres bueno es, haciendo planes financieros para levantar dinero, ¿entiendes? A UNISA, no te metas ahora, ¿entiendes? Es montar una empresa de capital riesgo. Pues, a lo mejor, entiendes, en vez de ocitarme hacia, lo que tengo que entender es escuchar más al cliente, en base a eso, es diseñar la historia. Y, básicamente, empezar por algo, ¿no? Decíamos, a ver. Siempre. Lo que se hace, que elemento diferenciador hay aquí que me haga destacar a la competencia, y luego me vaya a cobrar una estrategia e intentar llevar a eso. Soy bueno, yo digo, sí, bueno, jugando a fútbol. Primero me lo creo yo. Luego lo intento, me equivoco pronto, y barato, y después es como hago el ajedrez, ¿no? Hay que, hay que, primero, hay que, primero, hay que poner el valor del talento para tener siempre, la que está puesta ahí, monetizar tu talento. Y, muchas veces, el talento es pensado que está en una cosa y después está en otra. En ese sentido, para diferenciarnos, quizá puede estar bien, hacer un análisis de la competencia, a ver qué es lo que están haciendo otros, y a partir de ahí ver en qué somos nosotros mejores y en qué somos peores. E intentar eso, copiar o inspirarnos de las buenas prácticas e intentar, pues, paliar a que ya hay otras cosas que... De todas maneras, todos somos honestos con nosotros mismos, sabemos, entiendes, en qué podemos ser buenos y en qué podemos ser, por lo menos, competidos con la autonómica que está ahí. Somos honestos con nosotros mismos. Lo que la verdad que es, no puedo ser bueno en todo, tendré que descubrir qué puedo ser mejor que los demás en algo. Y a lo mejor, centrar todo el mundo de esfuerzo en eso, y en base a eso, lo mejor poder apalancar, entiendes, ese beneficio para poder caer mal. Me aportaría a las cosas. Por otro lado, digamos que el tema que tenemos que estudiar en el campo de los servicios. Entonces, claro, diferenciar de servicios es bastante complicado, porque una parte importante de la diferenciación puede venir en el propio campo político en el principio. Esa especificación que habláis antes puede ser un punto diferencial. Y luego otra cosa. Evidentemente, primero, soy posicionamiento. Qué soy, qué es lo que va mejor, y aparte de construir estrategias. Esa estrategia reforzó mi posicionamiento o me lleva a reposicionarme, a cambiarlo. Pero es que busquéis incluso, aunque... Por lo tanto, podéis cambiarlo, intentad no dar un estilo demasiado radical. No sé cómo, cómo. Pero tenéis una cosa muy buena, que ustedes jóvenes, muy flexibles. Y luego hacéis todo el proceso, porque igual la parte de vuestra competencia, está igual en las ciencias de mérito, que a lo mejor es básicamente una parte de... Entonces, en eso, buscar con él podéis aportar valor. Igual en la parte inicial, identificación de características de la entrada. Como comentaba, entonces un sector, no lo estéis dirigiendo, que la parte, digamos, de cultura mensal, tiene como muy débil o muy poco desarrollada. Y luego la parte de tocar igual a las herramientas tecnológicas, que a lo mejor otros están tocando, que son muy novedosas. Por ahí igual podéis buscar el posicionamiento. que es una... ¿Quieres hacer una pregunta hacia la otra? Porque es como una frase que... Es una frase que se ha escuchado mucho así a los especialistas, ¿no? En el campo de... dentro de la empresa de LIDAI, y que cuando estás empezando con la empresa, ¿no? Creo que cuando ya está empezando con la empresa, nosotros lo ves en el curso de la opción que hicimos en el pasado, pero también... Y es cuando te dicen, o cuando nos decís, bueno, ve qué es lo que están haciendo los otros. O sea, que en empresas de servicio, o en otras empresas, eso realmente te da cuenta de que es muy difícil, a no ser que solo sea desde la experiencia. Nosotros, pues bueno, ya llevamos dos años trabajando en un FabLab, y evidentemente lo tenemos fácil, vamos, estamos metidos ahí. Pero sí que es un... A mí me resulta como... Mucha vez te lo escucho y digo, es como muy frívolo, ¿no? Tener un análisis... Pero... Fíjate... Fíjate, yo no sé por qué va. Para tu poder, entiendes, empezar entiendo a filtrar, tienes que poner el muro de faena. No puedes utilizar en tu casa, ni crear empresas en el aire, tomando cerveza con tu amigo. Tienes que enfundarte, entiendes el mono, empezar a probar cosas, y después ya el mercado, entiendes, te irá marcando mejor o peor lo que es el camino. Luego, hasta que uno se pone, entonces, por decir lo que les comentaba a los compañeros, sacarla ya, con todos los fallos del mundo, que ya el mercado ya se encargará, entiendes, de filtraros todos, más que vosotros inclusive, y desmarcar un poquito la ruta de vida para que no sea sostenible. Esto es lo mismo. Lo que yo he tenido en todo esto, es decir, que si yo tengo una idea, no te pares, entiendes, a hacer, entiendes, un sobreanálisis, como decía, es la misma onda, ¿no? Es decir, el sobreanálisis, y la falta de análisis, siempre tienen los mismos puntos, la parálisis, ¿no? y a día de hoy, y a día de hoy, si uno tiene una idea, y obviamente cree en ella, y cree que tiene una competencia y un talento que puede monetizar, prueba en el mercado, cuanto antes, ¿entiendes? y de una manera muy barata, como la compañera, como muy elasticada compañera, ¿entiendes? que es el tema de lo que son las metodologías, prueba y error, prueba y error, ¿entiendes? haz una apuesta, lo más barata posible, o lo más económica posible, y que sea el mercado, entiende que diga, cual, todo la apuesta, o me quedo quietecito, ¿entiendes? o bueno, o cambio de estrategia, ¿entiendes? le viola derecho a la izquierda. Yo, yo aquí hago, igual, todo lo que pienso, pero os, os diré una cosa, es decir, igual es cosa de, el campo del marketing, es el plan mucho de análisis de mercado, de estudios de mercado, de, bueno, evidentemente, manejamos cuantas variables, un tributo súper complejo y al final, la verdad, que la mitad de los modelos, pecan por todas partes, la labor de cocinar, gracias al estadístico, para atrás, pues no hay cosas, y luego, llegabilidad, o cero, porque no tenemos el propio coste, y ahora vamos de apuntar un coste, y tal, puede ser, o sea, o sea, todo lo que nos diga, entonces, aquí tienes utilidad, porque trabajas con mucha información, y alguna cosa puede ser interesante, porque evidentemente, cuando querías empresas, no tienes el presupuesto, ni los medios para llegar, tenéis una cosa muy buena, trabajas en un mercado muy local, y estéis muy en contacto con el cliente, y eso es fundamental, pues dame información, porque va a decir, mira, lo que me dice es muy bueno, pero Floreto de tal, nombre de aquellos, hace esto, entonces, el propio mercado, muchas veces incluso información, de las propias revistas especializadas, pueden dar ideas, muchas revistas que trabajan, sacan un gráfico de sectores, que no tienen información, tal, pero, os dejo, o sea, podéis buscar fuentes secundarias, que no son tan costosas, que una realidad pueda, evidentemente, no va a dar el mapa de posicionamiento, no va a dar el modelo completo, pero que tampoco siguen muchos modelos, porque no se ven a mí, como es un ejemplo, o sea, es todo el tema, por ejemplo, de las encuestas, que utilizan las unidades, las grandes líneas aéreas, para montar las políticas de comerciales, y las políticas de calidad de servicio, si nosotros, veis, la cuestión de que utiliza hay data, entonces, como lo entiendes, que la cosa que pasa, son 10.000 pasajeros, en el mundial, con lo demás, echas manos a la cabeza, pero Dios mío, ¿cómo te trabaja con esto? Y además, el estudio del mercado, más veces, que se conoce en la historia, fue el que hizo Coca-Cola, para reformular su formular, la nueva Coca-Cola, casi se hunde, la nueva Coca-Cola, fue el único momento, en que pensé Coca-Cola, estuve por delante de Coca-Cola, es decir, hice un estudio del mercado, salvo y lo resulta, y dice, ponlo, usted va a usar la Coca-Cola, ¿qué pasa?, que todos los consumidores de Coca-Cola, dicen, ¿qué?, ¿hacía nuestra gente?, que vamos a producir el funcionamiento, yo no quiero una Coca-Cola, porque yo soy consumidor de auténtica, entonces, el estudio del mercado, quizás, a otro contrario, con el propio ADN de la empresa, ¿entiendes?, entonces, por eso te digo, entiendes, que, yo estoy trabajando con encuestas y demás, y muchas veces, cojo, ya la propia herramienta, que tengo para conseguir información, deja mucho lo que deseas, luego metes, los propios fallos, que puedes meter por un investigador y demás, o sea, mejor, ¿cuántas de la intuición, alguna vez la intuición, que, que, la intuición, sí, es buena, pero también un poco, lo que es en la tierra, o sea, lo primero es, suficiencia, yo soy, yo pienso que tengo que ser un poco en el valor, vale, sí, pero, ojo, evidentemente, si, yo no pienso ir a vivir, no vamos a, pero se tiene que ser un poco realista, y cuando, y cuando estoy montando negocio, pensar eso, que, que el mercado es muy, muy dinámico, muy ágil, y luego, es muy bestia, o sea, hablando, son muy bestias, entonces, entonces, puede ser muy bueno, pero una de ellas mejor, y luego, aparte, la gente a poco sole, está aquí, eso es una verdad, o sea, no sé, entonces, yo creo que tenía una pregunta, que nada, nos hemos preguntado abajo, es que precisamente, el concurso de la OTRI, quedamos segundos, porque, y el motivo así, que nos dieron, fue como que no teníamos el, el cliente, muy acotado, que teníamos como, y entonces, claro, a mí eso me partidió un montón, porque, se supone, o por lo menos a nosotros, es como el gran potencial de nuestro negocio, ¿no?, que, que puedes hacer, pues, puedes hacer una pieza con un carrito, un perro que se te estropea, y te parecen en el trato de Alemania, te puedo hacer un paquete, una fachada, te puedo hacer una silla, o te puedo hacer una silla, o te puedo hacer una silla, un plan de empresa, y la primera, la primera, un paso para la costumbre de empresas, es identificar al cliente, eso es el problema, por lo cual, gracias, el plan de enfrente es un, es bastante, un serio, porque trabajas con diferentes clientes, igual se me tiene en cuenta, hacer como diferentes, como sus planes, o, los clientes que te faltaban, no se, por fuerza, pero es porque, apunto una empresa, punto uno, que es el cliente, y a partir de ahí, que necesita, como compra, tal proceso de compra, y a partir de ahí, y te dices, que es especial, aparte de que luego, obtengas con tener financiación, y un modelo, tal, pero, aparte de comercio, no, no, el plan de empresa, es muy peligroso, el plan de empresa, cuando termina el plan de empresa, te dice, ya lo ha terminado, a lo mejor, se ha quedado obsoleto, está cambiando el mercado, está cambiando, entiende la orientación, entonces, que pasa, que a día de hoy, lo que se busca, es ser lo más imposible, y dice, bueno, pero usted, en vez de tirar, me entiende, en estar cambiando, el plan de empresa, 80 hojas, la gran mayoría, el plan de empresa, el plan de empresa, el valor que tiene, es estructuralidad, voy a hacer, entiende, en una hojita, entiende, un modelo de negocio, y voy cambiando, entiende, yo le quito este posis, y luego este posis, y ese es el éxito, entiende, del modelo de negocio, entiende, que es algo, pues bueno, muy ágil. Dinámico, creativo, cuando veas que hay un punto, que se puede mejorar, pues podría organizar, dinámica de creatividad, entre todos, poder aportar, posibles soluciones, a esos retos, o esos problemas, si es útil, o sea, una experiencia, si es útil cuando, nosotros somos arquitectos, y cuando te ponés, a montón de empresas, para estructurar ideas, eso, eso, para que si es una carrera, para estructurar la cabeza, entiende, para poder empezar, por un directo puro, pero bueno, si uno piensa, que uno va a sacar de la carrera, y va a poder ser, vamos a ver, esto va a bajar, está estructurado, a partir de ahora, construye, pero a partir de ahora, entiende, ahora, si ya, si ya tienes, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero ah, no, solo, no, no es más, eso, es un poco la línea, pero, flexibilidad, y rapidez. Es la clave para su vida y para su beneficio. Y de los jóvenes, y empezamos mucho. Más gente que peñas, con lo cual, también son muy flexibles. Imagino que todos haces de todo. Con lo cual, si se hagan, es una mejor comportamiento o sea, por ejemplo, en el caso de sus clave. El plan de empresa además se va a hacer muchas suposiciones. La cuota de mercado que vaya a tener y eso es lo que tienen que tener. Y lo muerta todo. Según dice Forrest-Terracir, este mercado son de 50.000 millones. de 50.000 millones. Siempre dice lo mismo, ¿no? Con lo más del inversor siempre dice ah, la transferencia es de 2, 5, 3 millones, ¿ya vale? Esto es aquí, en Estados Unidos. Es decir, ¿qué cagó a salir? Se dice lo mismo. Por favor, vuestro mercado no es 50.000 millones. Habrá que calcular lo mejor. ¿Entiendes? ¿Qué cagó a salir? No. 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 Gracias.